de la falta de agua puede ir más allá de este fin de semana y en que el presidente Peña Nieto firmó los decretos de declaratoria de tres zonas económicas especiales en Chiapas, en Veracruz y en los límites de Michoacán y Guerrero. Se espera que lleguen ahí unos cinco mil millones de dólares en los próximos tres años y en que pasó al frente por la vía penal la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, líder en las encuestas para gobernar la Ciudad de México. Lo hizo por el caso del trágico Colegio Repsame. La denuncia penal es directamente contra cualquier autoridad que resulte responsable. Y en particular contra el director general jurídico y de gobierno en el dos mil diez, Alejandro Cepeda Rodríguez, y contra el director general jurídico y de gobierno en el dos mil catorce, que era Miguel Ángel Guerrero López, y contra la dueña de la escuela, la señora Mónica García Villegas, por corresponsabilidad. Jueves en que una juez federal ordenó descongelar las cuentas bancarias de dos empresas de Rafa Márquez. En este jueves en que poco a poco se dieron algunos tímidos pasos para salir de la narrativa de los sismos, justo en este jueves apareció el cadáver del hijo del hombre que durante varias noches narró aquí, paso a paso, cómo se le desvanecía la esperanza de sacar con vida a Ángel de los escombros del edificio de Álvaro Obregón 286, a su ángel Javier Saucedo Sandoval. Javier, su padre, habló todos los días con nosotros, exigió aquí con nosotros, reclamó con nosotros, lloró con nosotros. Hoy esa historia se acabó. Corrieron hacia las escaleras de emergencia, pero no alcanzaron a salir. Los avisan, ni siquiera nos han pasado para poder verificar si están con vida o no. A mí a estas alturas ya nada me garantiza que mi hijo estaba muerto o estaba vivo. Y todavía tengo fe en mi hijo, creo en Dios y espero abrazarlo otra vez. Esta madrugada terminó la pesadilla para Javier Saucedo. Después de nueve días de incertidumbre, por fin tuvo una certeza. Terminó el momento de angustia, de espera, esa tensión por voltear y ver la construcción totalmente desplomada. Para mí era tenerlo otra vez y abrazarlo por última vez. Pese a los reclamos por el trato que les dio la autoridad los primeros días, Javier reconoce que cumplieron su palabra. Quedé muy satisfecho porque en el momento en que se extraían los cuerpos, nos avisaban. Fue momento, forma, transparente y muy puntuales. Ahora toca el duelo, pero también el futuro. ¿Qué sigue? Primero, aceptar la ausencia de mi hijo, aceptar que ya no está, pero no olvidarlo, obviamente. Pero que eso ya quedó atrás. Ya quedó atrás y lo que sigue es la vida continúa. Hay que retomar, hay que rehacer, hay que continuar. Descanse en paz, Ángel Javier Saucedo. Un abrazo a su padre, un abrazo a don Javier. En la colonia Girasoles de la delegación Coyoacán, más de 50 vecinos que fueron desalojados de su edificio tras el sismo pudieron regresar a sus departamentos para sacar algunas de sus minutos para hacerlo. Pudimos entrar hasta tres personas por el departamento y solamente 15 minutos. 15 minutos que cuando llegas y ves tu departamento hecho pinole, en lo que levantas vidrios y llegas a tus cosas importantes, es una carrera de angustia, velocidad contra el tiempo. Jorge vivía desde hace 25 años en uno de los 24 departamentos del edificio ubicado en Miramontes 3020 en la colonia Girasoles. Tras el sismo, Aérea a sus vecinos ya no se les permitió habitar el edificio, pero hoy se les autorizó la entrada por solo 15 minutos. Llegaron desde las 11 de la mañana con maletas, mochilas, cajas de cartón y bolsas. Rescataron lo que pudieron, pero los 15 minutos no les alcanzaron. Con ayuda de vecinos y familiares sacaron televisores, electrodomésticos, ropa, estéreos y documentos importantes. Pero les prohibieron sacar muebles pesados. Jorge asegura que sí han contado con el apoyo de la delegación para realizar la evaluación estructural del edificio y les prometieron que tendrán algunos minutos más para ingresar en los próximos días. De cualquier forma, uno está en estado de angustia total. Es tu patrimonio, es tu cascarón, son tus pertenencias adentro y entonces uno está colapsado de cualquier forma. 15 minutos, nada más 15 minutos. Bueno, la UNAM informó que retomó el control del centro de acopio instalado en el Estadio Olímpico en Ciudad Universitaria. Esto luego de que un grupo de personas o de alumnos o de quién sabe quién que lo había tomado decidió regresarlo a las autoridades. Sin embargo, hoy la UNAM decidió cerrar este centro de acopio y terminar la entrega de los víveres a los lugares afectados por el sismo. Los alumnos aseguraron que ellos, pues que ellos solo querían ayudar. Nosotros nunca citamos asamblea aquí porque aquí no veníamos a hacer actos políticos. Nuestro único interés era apoyar a la gente que lo perdió todo, que perdió sus casas, que no podía entrar a ellas, pues porque los afectó un sismo, que creo que es lo que nos tendría que preocupar a todos. Nosotros no venimos a hacer política, nosotros venimos a hacer ayuda humanitaria. Bueno, pues esta noche ya no están las carpas del centro de acopio del Estadio Olímpico. Se espera que los víveres sean ya entregados en las próximas horas. La UNAM informó que del 20 al 26 de septiembre entregó 892 toneladas de ayuda en la Ciudad de México y también en otros seis estados del país. Se acabó este centro de acopio en la UNAM. El TEC de Monterrey Campus Ciudad de México informó que en un plazo de dos semanas se conocerán los resultados de los peritajes para saber por qué se cayeron los puentes que unían a dos edificios de ese campus y por lo cual murieron cinco alumnos. En un comunicado, el TEC de Monterrey detalló que los edificios del campus presentan distintos niveles de afectación. Ya se sabe que no hay ni habrá clases ahí. La delegación Álvaro Obregón también resultó afectada. Se ha hablado muy poco de esto, pero también resultó afectada por el sismo la semana pasada. En un solo poblado, Santa Rosa Sochiac, se concentra 40% de todas las afectaciones que registró la delegación. Hemos hablado mucho de la Condesa, de la Roma, de Tlalpan, de Villacuapa, de algunas zonas muy emblemáticas de la ciudad. Pero de estos poblados que también son Ciudad de México, de estos no se acuerda nadie. Santa Rosa Sochiac es el punto más afectado de la delegación Álvaro Obregón por el sismo del 19 de septiembre. Poco se ha hablado de este pueblo, pero aquí 460 viviendas resultaron dañadas. 80 de ellas tendrán que demolerse. Como la casa de Adriana, que fue construida a lo largo de 17 años. Después del temblor, su vida y la de sus dos hijos corría peligro dentro de su casa. Yo todavía me subí a la azotea a bajar a los perros y ya cuando iba bajando, pues todo iba colapsándose. Yo no dejo de sentir dolor por lo material, digo, a lo mejor no importa, pero es mi patrimonio, que ahorita es lo que siento mucho dolor, porque no sé cómo voy a empezar. En la delegación Álvaro Obregón se han registrado, hasta el momento, más de mil casas dañadas por el sismo. 44% de ese total se concentra solo en el pueblo de Santa Rosa Sochiac, es decir, 460 viviendas. Tenemos un equipo aquí de casi 50 ingenieros que visitan cada una de las viviendas, que generan un diagnóstico, que generan un dictamen de en qué situación está. Entre las 80 casas que serán demolidas, también está la de Osvaldo. Todavía no terminaba de construirla y ahora él y su familia tendrán que dormir en un cuarto rentado. Por el nivel de afectación que presentan las viviendas de Santa Rosa Sochiac, las autoridades de la delegación Álvaro Obregón instalaron un centro de acopio y atención médica en el centro del pueblo. Una vez que concluya el censo de viviendas dañadas, pondrán en marcha un proyecto para construir el mismo número de casas que tengan que demoler. Pues tenemos miedo porque tenemos un edificio al lado que está un poco inclinado hacia nuestra casa, entonces nuestra casa tiene afectaciones y pues yo temo por mi familia. Eso también es la Ciudad de México. Hasta esta noche la Coordinación Nacional de Protección Civil registra la muerte de 345 personas por el sismo el 19 de septiembre, 206 de ese total murieron en la Ciudad de México. Autoridades, autoridades de la Ciudad de México concluyeron los peritajes de los nueve edificios del multifamiliar de Tlalpan que resistieron el temblor de hace una semana. De manera preliminar se estableció que ninguno de estos edificios tiene daño estructural, pero pues la mayoría y lo cierto es que la mayoría no es habitable. Vecinos del multifamiliar Tlalpan revisaron hoy junto con peritos de la Ciudad de México los nueve edificios que quedaron de pie en la unidad después del 19 de septiembre. Técnicos del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México acompañaron a vecinos a inspeccionar departamentos, azoteas y sótanos de los inmuebles. Las revisiones arrojaron que a partir de hoy los inquilinos podrán ingresar gradualmente a sus departamentos a recuperar pertenencias luego de que se concluyan trabajos sanitarios de fumigación y limpieza. A partir de este momento ustedes vecinos podrán ingresar, pero que no se confunda, tenemos que concluir con la revisión integral de todos los edificios. La Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México se comprometió a instalar un módulo de atención en la unidad, donde podrán levantar denuncias ante la Procuraduría de Justicia, recuperar documentos oficiales a través de la Consejería Jurídica y obtener apoyos de programas sociales. En la unidad habitacional Tlalpan, dos edificios tuvieron daños evidentes. El 1C, que colapsó. Las brigadas rescataron a 18 personas con vida y recuperaron nueve cuerpos. Y el edificio 3B, que sufrió daños en prácticamente toda su planta baja. El peritaje establece que el edificio debe ser apuntalado y estos muros reparados. En tres días podrán ingresar por pertenencias básicas, pero pasarán varios meses antes de que puedan habitarlo. Sería entre seis a ocho meses que estaríamos fuera de nuestros hogares. Nuestro edificio es inhabitable por el momento. Apuntalar y luego arreglar esas paredes. Bueno, el multifamiliar, este multifamiliar Tlalpan tenía 10 edificios. Uno, como todos sabemos, se cayó. De los nueve que quedaron en pie, uno tiene daños considerados mayores. Cinco edificios tienen daños menores y tres están catalogados como habitables. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que las constructoras están obligadas a pagar los daños estructurales en los edificios afectados por el sismo. Edificios que fueron construidos o que fueron habitados de cinco años a la fecha en que se dio el sismo. Si tu departamento tiene menos de cinco años y tuvo daños estructurales por el sismo, la constructora deberá hacerse responsable de los daños. De acuerdo con el artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el comprador está protegido por cinco años contra daños estructurales, sin importar la causa. Si hay vicios ocultos en la construcción, la garantía podrá extenderse hasta por 10 años. La empresa constructora deberá presentar el dictamen de condiciones estructurales, permisos de construcción, el proyecto ejecutivo, los planos estructurales y otros documentos. La Profeco realizará un proceso conciliatorio entre ambas partes. En caso de que se compruebe que los daños son culpa de la constructora, esta deberá repararlos y si fueran irreparables, deberá devolver el dinero o dar un nuevo inmueble. Para reclamar esta garantía, los afectados deberán presentar una queja ante Profeco con su contrato de compraventa. Si 30 personas se juntan en una sola causa, podrán ser representados legalmente por la Profeco sin costo en una demanda colectiva. Los servicios como telefonía e internet no podrán cobrarse en los edificios inhabitables. En caso contrario, los clientes podrán acudir a Profeco para que se les devuelva lo pagado. Las escuelas privadas que no estén dando servicio tampoco podrán cobrar colegiaturas, al igual que gimnasios o clubes deportivos que presenten daños y no puedan usarse. Bueno, todo lo que decía ayer una empresa constructora, lo que veíamos anoche, una empresa constructora, de un edificio que se cayó en la zona de portales, de que la culpa era del sismo. No, no es culpa del sismo. Veíamos ayer cómo en ese edificio la primera persona que llegó, llegó hace menos de un año. Entonces, por ley, van a tener que pagar la totalidad de la reparación, van a tener que asumir todos los gastos de la empresa constructora sin pleito de por medio. Veremos, veremos aquí. Es un gran momento también para la Procuraduría Federal del Consumidor. Vamos a ver cómo se desempeña. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que algunos centros deportivos, como sería el Estadio Azteca, el Estadio Azul, el DSU, el Autódromo, hermano Rodríguez, el Foro Sol, el Palacio de los Deportes, la Arena, Ciudad de México, pueden ya reanudar sus actividades porque los dictámenes de protección civil marcan que son inmuebles seguros. Buena noticia para la ciudad. Veíamos al inicio el programa a la jefa delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, cuando anunciaba esta tarde que denunció a los ex directores jurídicos de Tlalpan y a la dueña del colegio Repsamen. Claudia Sheinbaum dijo que el departamento que se construyó en el techo del colegio provocó que se dañara la estructura. Esto quiere decir que tiene ya un peritaje completo de lo que ocurrió y de las causas por las que se cayó esta escuela. Que vamos a estar siempre del lado de la justicia, que vamos a estar del lado de la ley, que vamos a actuar con responsabilidad, que estamos del lado de las víctimas, del lado de la ley y que lo que queremos es que se haga justicia. Bueno, dos exfuncionarios de la delegación Tlalpan y la dueña de esta escuela acusadas por la vía penal, por la jefa delegacional de Tlalpan, que como decía al inicio del programa, hoy pasó al ataque. Había estado recibiendo, 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 recibiendo. Hoy pasa al ataque y lo que está diciendo Claudia Sheinbaum es la responsabilidad. Esa escuela se cayó, entre otras cosas, por culpa de dos exfuncionarios de la delegación Tlalpan y de la dueña. Vamos a ver qué curso toma esta historia. No hay que olvidar, Claudia Sheinbaum es líder en las encuestas para jefe de gobierno en las elecciones del próximo año. El gobierno de la Ciudad de México informó que no se ha podido restablecer completamente el abasto de agua en las delegaciones Iztapalapa y Tláhuac debido a que la Comisión Nacional del Agua sigue reparando las fugas del acueducto Tláhuac-Nesa, conocido como la caldera. Se han detectado ahí más de 20 fugas. Una de esas es la que estamos viendo en estas imágenes y provoca que solamente se suministre la mitad de agua en este acueducto y ha derivado estos problemas de falta de agua en el oriente del Valle de México, especialmente en Iztapalapa, donde incluso gente armada está tomando las pipas. La jefa delegacional de Iztapalapa, Dion Anguiano, nos dijo por la mañana que debido a estas fugas es muy difícil que la normalización de abasto del agua en Iztapalapa se dé, como esperaban ellos, para el domingo. Ya no está hablando del domingo, del lunes, como fecha para que se restablezca el servicio. La jefa delegacional dice que el problema, simplemente nos dijo que el problema podría durar más tiempo. Anoche informamos que el arquidioces de México denunció el robo y agresión a un grupo de voluntarios católicos que entregaban víveres afectados por el sismo. Hoy se confirmó que estos hechos ocurrieron en la carretera a Mozoc-Perote, en Puebla. La Policía Federal, otra vez en Puebla, la Policía Federal auxilió a los jóvenes y aunque anoche el arquidiócesis denunció la violación a una voluntaria, la Policía Federal dijo que no ha recibido reporte de ello. Hasta esta noche, y en efecto, no se había interpuesto una denuncia ante las autoridades. Sin embargo, el que no se haya interpuesto la denuncia no quiere decir que la agresión no haya ocurrido. ¿Qué más tenemos, Paola? Hoy las inundaciones en varios estados del país continuaron. En Nuevo León se desbordó el río Salinas, en el municipio de Salinas, Victoria, y el río Pesquería, en el municipio de Los Ramones. En Apodaca, Monterrey, Cadereyta y San Nicolás, las vialidades fueron cerradas. Algunas viviendas se inundaron y se reportaron coches arrastrados por el agua. En Tamaulipas, el río Bravo se desbordó a la altura de los puentes internacionales 1 y 2, por lo que las autoridades mantienen la alerta en el estado, principalmente en Nuevo Laredo. En Coahuila, se cayó parte del puente Papalote 2, ubicado sobre la carretera Acuña-Zaragoza. Al menos ocho comunidades estuvieron incomunicadas por varias horas. El gobierno del estado habilitó 134 albergues en toda la entidad. Ayer le informamos que debido a las inundaciones, un hombre murió al ser arrastrado por la corriente en Querétaro. Las fuertes lluvias provocaron dos socavones en el pueblo de Jurica, cerca a Plaza Antea. En uno de ellos cayó un taxi, que era manejado por Marcos Lora, quien llamó a un amigo para pedirle ayuda. Me dijo, Negro, es que me caí en un hoyo. ¿Cómo que te caíste en un hoyo? Le digo, sí, es que me caí en un hoyo. ¿Qué hago, Negro? Ayúdame. O sea, me pedía él ayuda. Y la verdad, yo no pude ayudar. José Manuel tardó 10 minutos en llegar al lugar y su amigo ya no estaba porque fue arrastrado por el agua. No pude acercarme más porque la corriente de agua era mucha. Y realmente, cuando llegué, no había nadie en el taxi. Marcos fue sepultado hoy. Su familia no descartó emprender acciones legales contra quien resulte responsable. Según datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, 2016-2017, los mexicanos comienzan a consumir drogas a partir de los 17 años en el caso de hombres y 18 en el caso de las mujeres. 10% de las personas aceptó haber consumido algún tipo de droga alguna vez. El 3% lo hizo durante el último año. De las personas que presentan posible dependencia a drogas en el último año, 20% ha asistido a tratamiento. Hoy varios personajes cercanos lamentaron la partida del creador de la revista Playboy, Hugh Hefner, quien murió ayer. Cooper Hefner, su hijo, publicó algunas fotografías y un mensaje que decía, mi padre vivió una vida excepcional e impactante como pionero de los medios y la cultura. Definió un estilo de vida y un carácter distintivo dentro de la marca Playboy. Lo extrañaremos. La actriz Pamela Anderson publicó un video en Instagram en el que se le ve llorando y escribió un mensaje donde le agradece haberle enseñado todo lo que significa respeto. Hugh Hefner cumplirá uno de sus sueños, ser enterrado a la izquierda de la chica de su primera portada de Playboy, Marilyn Monroe. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. El presidente del PRI, Enrique Ochoa, volvió a retar a los presidentes de Morena, del PAN y del PRD para que entreguen lo que les queda de dinero público. Les toca recibir todavía de dinero público este año y que lo entreguen para ayudar a los afectados por los sismos. Enrique Ochoa publicó un formato de las cartas que tendrían estos tres partidos que entregar al INE y para ser oficial, que renuncian al dinero. Le mandó un formato de carta a Andrés Manuel López Obrador, otro a Ricardo Anaya y otro a Alejandra Barrales. Es el mismo formato que el PRI entregó el lunes al INE, pero ahora le puso los membretes de los otros partidos. Está retándolos, está provocándolos Enrique Ochoa. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador retomó sus actividades públicas y escribió en Twitter que estuvo en Durango y Chihuahua porque, esto dice López Obrador, urge cambiar el régimen o de lo contrario, escribió, no se podrá rescatar a los damnificados de ahora ni a los olvidados de siempre. Bueno, López Obrador, 10 días después de la tragedia. En Durango, López Obrador dijo que Morena ya donó 103 millones de pesos, pero a través de un fideicomiso que administran personas nombradas por su partido. Donaron 103 millones de pesos, ¿de dónde salieron? Si las tomaron de los fondos de Morena, pues según tenemos entendido no sería legal y si no, qué rápido, qué rápido, juntó Morena 103 millones de pesos. Mientras tanto, Ricardo Anaya, el presidente del PAN, dijo que su partido aprobó entregar sus recursos públicos de este año, pero que lo van a hacer a través de un mecanismo independiente, no dijo cuál, pero que lo van a hacer así porque no confían en el gobierno federal. dijo que ya depositaron 50 millones de pesos para ayudar a los damnificados. Nosotros vamos a canalizar estos recursos al Fondo de Reconstrucción Nacional, que será supervisado por un comité de ciudadanos de verdadero prestigio que aseguren que hasta el último centavo llegue a las personas y familias que más lo necesitan. Pues dinero no le falta a los partidos. Rápidamente Morena juntó 103 millones de pesos, el PAN puso 50 millones de pesos. ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde salió ese dinero? Bueno, lo cierto es que no va al Fondo Nacional de Desastres, al Fonden. Un juez federal otorgó amparos provisionales para descongelar tres cuentas bancarias de dos empresas de Rafa Márquez. Estas cuentas estaban incluidas en la investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Con esto, desde hoy, las empresas ProSport y Grupo Terapéutico Omaral pueden seguir operando. Esto va a ser hasta finales de la próxima semana, el 6 de octubre, cuando se lleve a cabo una audiencia en la que se decidirá si esta suspensión continúa o es rechazada. Por lo pronto, Rafa Márquez puede disponer de esas cuentas. Imagen Noticias habló con su abogado, con el abogado Rafa Márquez, José Luis Nazar Peters, quien nos platicó del alcance de estos amparos. Gracias. 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 Chicago recorta las distancias, Lennon para Wright, y en el tercer cuarto, 28-7, otra vez Royards para Jordi Nelson, y una vez más, esa conexión funciona para el 35-7, y obviamente el encuentro se está desarrollando en este momento. ¿Qué dijo el señor Trump? Bueno, pues toda la verdad. Tú como dueño de un deporte, tu materia prima es el jugador, y si ellos están unidos, pues obviamente no vas a dejar de protegerlos. Esto dijo Trump sobre los dueños y los jugadores. ¿Qué es eso? Quiero ver a los vaqueros a las 12 del día. Sí, es una entrevista donde evidentemente me parece que empieza a imponer sus conceptos y se empieza a diluir el movimiento con la fuerza que empezó la semana pasada. Muy bien. Vamos a ver a los vaqueros de Dallas en Texas a las 12 del día. Creo que esto empieza a ser una cosa que le va a dar una victoria, cuando menos moral al señor Trump. Quiero ver los play-offs de grandes ligas que ya van a empezar. Y mira, Ciro, la selección mexicana consigue dos grandes sinodales para esta gira europea. ¿Cómo hace falta esto? Bélgica es una selección que ya tiene boleto para la Copa del Mundo. Muy importante esta selección. Polonia está a punto de lograrlo el 10 de noviembre y el 13 de noviembre, así como debe de ser, para probar las fuerzas. Y aquí están los convocados para los últimos partidos de México. No hay inventos. Corona, Cota y Ochoa no se va por los jóvenes. Se siente la presión de algunos dueños para mantener estabilidad. Alaniz, Edson Álvarez, Araujo, Hugo Ayala y Jesús Gallardo los juegos contra Trinidad y Tobago y contra la selección de Honduras. Uno de local y otro de visita. Layun, Moreno, Reyes, Salcedo. Después tenemos a Giovanni Dos Santos, a Jonathan, los hermanos que siguen en la mira de Osorio, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez del Pachuca, que anda muy bien, Elías Hernández y Héctor Herrera del Porto. Adelante, Javier Aquino, el Tecatito Corona, el Chícharo Hernández, Raúl Jiménez, y finalmente Lozano, Oribe Peralta y Carlos Vela. Una lista que da margen a poco, poco que cuestionar, poca polémica. El Piojo ayer se desató, pasan los años, y Herrera no se controla. Tuvo razón o no, es distinto el tema en relación a su comportamiento. Vean, manoteando a sus jugadores, se va un partido suspendido porque no le gustó la decisión que tomaron los árbitros. Y para terminar, historia, Ciro, historia pura en Imagen Televisión este fin de semana. Grupo Imagen es el primero en Latinoamérica en ofrecer partidos de fútbol en tiempo real a través de Facebook, además de en este canal, Gallos del Querétaro frente a Monterrey. Tendremos contenidos en vivo antes al medio tiempo y al concluir el partido. Después tendremos Pachuca contra Necaxa en la doble cartelera. Y el Ojitos Mesa va a ser el próximo técnico del Puebla, lo van a anunciar el próximo lunes. Ciro, amigo de los deportes. Cuaquer Estate, tu copiloto, te acompañó a ver la sección deportiva. Gracias, Javier. Hacemos una pausa. Al regresar, el presidente Peña Nieto anuncia todo un proyecto de desarrollo en zonas afectadas, zonas lastimadas y calcula que pueden llegar en los próximos tres años cinco mil, un poco más de cinco mil millones de dólares. Veremos y veremos qué dice David Páramo de la inflación que sigue subiendo. Cuando volvemos. El presidente Peña Nieto estuvo hoy en Chiapas y ahí firmó el decreto para activar las primeras tres zonas, las llamadas primeras tres zonas económicas especiales son polos de desarrollo en el sur del país. Estas zonas son Puerto Chiapas, ahí en el estado de Chiapas, Coatzacoalcos, en Veracruz y la tercera barca del puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán hasta la Unión en Guerrero. El presidente dijo que este modelo va a permitir incorporar, llevar desarrollo a zonas con gran rezago. Queremos dejar de lado la política asistencialista, la política que dentro del marco, dentro de la política social sólo busca llevar un apoyo económico económico que a veces sólo alivia o mitiga la condición de pobreza, pero que no la resuelve de fondo. No vamos a permitir que la historia del sur-sureste siga marcada por la pobreza, la marginación y la desigualdad. presidente Peña Nieto informó que con estas tres zonas económicas especiales se espera que llegue una inversión privada del orden de los 5 mil millones de dólares que llegue entre dos y tres años, lo cual generaría unos 12 mil empleos. En estas zonas se dijo que además de incentivos fiscales se pondrán en marcha programas de capacitación de mano de obra y se va a crear infraestructura, mucha infraestructura para apoyar el desarrollo. Paulatinamente vamos a ir regresando a nuestras preocupaciones de siempre, que si el tipo de cambio está en 18, 19 en este momento o qué es lo que pasa con la inflación. La semana pasada la inflación se ubicó en 6.5% a tasa anual, es decir, comenzó a disminuir. La Junta de Gobierno de Banco de México hoy informó que ellos calculan que la inflación ya llegó a la cima, es decir, otra vez se apegan al análisis superior del que yo soy su padre y señalan que la inflación ya ha comenzado a disminuir. Hay quienes a los que les gusta el drama tomaron la parte de riesgos del comunicado de la Junta de Gobierno de Banco de México donde dice que podrían presentarse algunos impactos en materia de abasto y o de inflación derivados de los huracanes y los sismos del 7 y 19 de septiembre. Es una buena noticia que el Banco de México haya tomado la decisión por segunda junta de gobierno consecutiva de no aumentar las tasas de interés. Incluso diría yo que ya están comenzando a analizar y ver la probabilidad de que disminuyan las tasas de interés para incentivar el crecimiento de la economía. Se sigue cumpliendo sino lo que yo te decía desde el primer momento. La inflación llegaría en septiembre a su máximo y a partir de ahí comenzó. Decías que en agosto. Septiembre. Busquen para mañana en el archivo y ya no vamos a tener tiempo. Tú decías en agosto. Pero bueno. Septiembre. Está bien. Mañana lo vemos. Y señaladamente se va a desplomar a partir de enero del próximo año. Porque es un tema aritmético pero eso no importa tanto. La inflación ya está volviendo a regular y el tipo de cambio que la gente no se preocupe. Nada tiene que ver la economía mexicana. 18-20 llegó a estar 18-30 en la madrugada. Ahorita en ese momento antes que entráramos al año 18-19 ¿Qué es lo que pasa? Que el plan fiscal de Trump es bastante bueno. Vaya. Es bastante bueno el plan. A ver. Hace lo que todo mundo desea de un plan fiscal. Que te baje impuestos. Le baja impuestos a las empresas y a la gente que genera dinero. A los que ganan menos de 12 mil dólares al año les quita todos los impuestos. Una maravilla de plan fiscal. Van a estar felices. Van a adorar a Trump aunque se pelee con la NFL. Es que es de menos. Ven Nascar. Pero al final del día lo que vemos en materia de inflación es que ya llegó a su punto y comienza a disminuir. Bueno. Mañana, mañana. Creo que era agosto. Es anecdótico. Remátala, David. Solo hay un México. Hay muchos que están diciendo de los dos Méxicos. No, solo hay uno. Y por eso las zonas económicas especiales son fundamentales. Porque si hubiera dos Méxicos, pues que se queden en Centroamérica los pobres y que los ricos se vayan a otro lado. Son solo México y todos tenemos que trabajar por él. Multiva es el Banco. Presentó. Enigmático, David. Pero bueno, ya se fue. Remata, remata y se va. Solo hay un México. En fin, hacemos una pausa y al regresar ¿dónde está la oposición? ¿Dónde ha estado en estos 10 días de gran crisis nacional? ¿En dónde están los que quieren ser desde la oposición candidatos a la presidencia de la República? Volvemos. Comienza a diluirse ya la segunda semana después del sismo del 19 de septiembre. Pero fuera del gobierno, de los gobernantes que, digamos, han hecho razonablemente bien su trabajo, no se escucha una voz de oposición que arengue, que concentre, que levante ánimos, que motive esfuerzos. El pan sigue enredado en una palabrería que en estos momentos pues poco parece transmitir. El lópez obradorismo parece haber desaparecido. de la faz de México. Los abanderados de las causas sociales también brillan por su ausencia. Y Margarita y Moreno Valle y el Bronco son ya 10 días. ¿En dónde están los que han dicho, los que levantan la mano para decir que pueden llevar a México a mejores puertos de destino? ¿En qué ayudan? ¿En qué han ayudado? ¿Se quedan con qué importa? Gracias. Buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!